Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti, Capricornio. Comenzaremos con tu mensaje angelical. Te invito a que te suscribas a mi canal y a que le des clic en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que subo a lo largo de la semana. Te dice este maravilloso ángel que tu vida esta semana estará en armonía. Cuida esa armonía, cuida esa paz, cuida esa tranquilidad que este maravilloso ángel te estará dando a lo largo de esta semana porque una vez teniendo paz, teniendo armonía y tranquilidad, pues es más fácil de resolver las situaciones que se te lleguen a presentar a lo largo de esta semana. Ahora vamos a ver qué te depara el universo en el amor, en el trabajo y en tu vida en general. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en la caja de descripción o bien al 5562-09-6990. Me puedes enviar un mensaje de WhatsApp, te encuentres en México o en cualquier parte del mundo. Me llegan los mensajes, ¿ok? En el amor te dice el universo que estás pasando por un periodo en el que no sabes qué hacer de tu vida. Estás en una nueva relación en la cual te diste la oportunidad de volver a disfrutar, creíste que era lo que necesitabas y no. Te estás sintiendo un tanto vacío, un tanto vacía. Estás en ese momento de decir, bueno, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde vas? Estás buscando tu existencia, estás buscando tu raíz. Creo que no es el mejor momento para iniciar una nueva relación. Creo que es momento para que te conozcas, para que te des tiempo, para que te valores, para que sanes ese dolor de las relaciones pasadas y para que te encuentres contigo mismo, contigo misma. Si te encuentras casado, te dice el universo, que debes de complementarte con tu pareja. Debes de aprender quién es, debes de saber qué quiere, hacia dónde va y que si son los mismos planes que tú tienes en tu vida, bueno, pues entonces unirse, a ser un gran equipo y empezar a caminar juntos, para que el amor vuelva a nacer, para que la pasión, para que la entrega vuelva a tomar fuerza y puedan ser una unión maravillosa. Es momento de que te des tiempo de renovarte. Si estás soltero o soltera, te dice el universo, es tiempo de renovarte. Es tiempo de darte los cuidados que necesitas tú. Mentales, físicos, emocionales, espirituales, de tener paz, de tener tranquilidad, de hacer ejercicio, de cambiar tus hábitos alimenticios, de descansar, de consagrarte con tu familia, de estar al pendiente de tus amigos, de estar al pendiente de tus necesidades. En el momento en el que logres hacer todo eso un conjunto, el universo va a recibir esa señal y te va a mandar lo que tú necesites y si necesitas un nuevo amor, bueno, pues te lo va a mandar, pero después de que te hayas renovado, después de que hayas hecho un cambio totalmente en tu vida. En tu trabajo te dice el universo que tú te sientes extraño, extraña, sientes que las cosas no están saliendo como tú quisieras y es bien sencillo, solamente tienes que abrir la puerta. El candado está abierto, la cadena está sobrepuesta, solamente tienes que abrir la puerta a la felicidad. Si ya no es lo que te está dando paz, tranquilidad, cambia de lugar, date la oportunidad de visitar nuevos horizontes, date la oportunidad de tocar puertas nuevas, porque estás muy agotado, muy agotada. Si tú no pones un límite a ese cansancio, a ese agotamiento, a ese estrés, pues vas a enfermar físicamente. En el momento en el que tú empiezas a darte cuenta que hay más posibilidades, en el momento en el que te des cuenta que hay más formas de salir adelante, hay más puertas las cuales puedes tocar y se te van a abrir, en ese momento va a venir una paz, una tranquilidad, una relajación y entonces tu salud comenzará a mejorar. Recuerda, no puedes permitir que esta semana tu armonía se rompa, así que yo te invito a que ores, a que medites, para que tu vida vaya cambiando y vaya teniendo una mejor solución. ¿Viene un florecimiento en tu vida? En general viene un florecimiento. Juega, disfruta lo que tienes, disfruta de esa nueva relación, disfruta de tu matrimonio, disfruta de tu soltería, del trabajo en donde tú estás. Deja de meterte en chismes, deja de meterte en problemas o en conflictos. Disfruta, juega, dale las gracias al universo que tienes un hogar, que tienes salud, que tienes amigos, familia, que tienes un trabajo. En el momento en el que tú dejes de ver los pros, los errores de los demás, en ese momento vas a descansar, vas a estar tranquilo, tranquila y vas a poder jugar con todo lo que la vida te da y esta armonía pues va a ser toda esta semana. Vamos ahora con tus puntos de la suerte, pero antes yo te quiero invitar a que compartas, comentes y le des me gusta a estos videos. Y en la caja de descripción pues nos pongas tus comentarios. Todos los comentarios los leemos y los respondemos, así que esperamos el tuyo. En tu suerte te dice el universo que tu número de la suerte es el 196. Tu día de éxito y prosperidad es el día jueves. Y el color que te va a ayudar a que esta semana estés en armonía es el color azul y anaranjado en cualquiera de sus tonalidades. Gracias por ver nuestros videos cada semana. Gracias porque estamos llegando a más partes del mundo, a más rinconcitos del mundo. Y esto es gracias a ti. Gracias por llevarme hasta Argentina, hasta Colombia, a Buenos Aires, a España, a Estados Unidos, todo México, a Uruguay, a Colombia. Muchísimas gracias a todos los lugares a donde está llegando la energía de lanza de luz. Y esto es gracias a ti. Yo te bendigo desde la energía de lanza de luz, en amor, en éxito y en salud y prosperidad para ti y tu familia. Gracias por ver nuestros videos. Gracias por ser parte de la energía de lanza de luz. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti. Soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.